El canciller estadounidense expone su actitud enérgica contra la infiltración comunista en este continente con estas palabras Creo que es tiempo de determinar claramente que vemos que el despotismo de afuera es hostil a nuestros ideales y que unánimemente les negamos el derecho de hacer presa en nuestro continente y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros, tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América La guerra fría fue el enfrentamiento entre dos grandes potencias que representaban modos distintos de vida, los Estados Unidos y la Unión Soviética Con el pretexto de combatir la expansión del comunismo en la región, los gobiernos de Washington desplegaron una serie de acciones en América Latina tendientes a acabar con los movimientos populares que luchaban por un mejor destino para sus países En estas acciones de intervención, la Agencia Central de Inteligencia tuvo un papel clave al dirigir y aplicar métodos represivos entre los cuales se encontraba la tortura y la desaparición del detenido La Agencia Central de Inteligencia Cuando se habla de desaparición de personas por motivos políticos suele pensarse en países como Argentina, Chile y Guatemala Sorprende saber que en Venezuela durante los años 60 y bajo un régimen supuestamente democrático más de mil personas fueron detenidas y desaparecidas El fenómeno de los desaparecidos, yo tengo la precisión que ciertamente comienza en Venezuela y que de aquí se exporta, de aquí nace y se exporta, ahora queda mostrado con las cartas secretas del imperio Existen fosas comunes en el estado de Aracuy, existen cementerios clandestinos dentro de las pistas de aterrizaje Así como lo hubo en Bolivia donde los compañeros bolivianos argentinos y cubanos rescataron al Che También en las pistas de aterrizaje del teatro de operaciones, el topullo por ejemplo Tenemos información de gente de la época, testigo de la época Que allí un cementerio clandestino Las montañas venezolanas están heridas por el asesinato de sus mejores hijos De una generación que lo entregó todo por transformar la estructura social de este país A la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez Que había gobernado el país por 10 años Se abrían en Venezuela las esperanzas de construir una vida en democracia La historia venezolana entra en una nueva fase El pueblo venezolano, con decisión y coraje, escogió libremente su camino Bajo el signo de la convivencia, el entendimiento y la voluntad de servicio Comienza a escribirse la historia de la nueva Venezuela Una historia que torcería su rumbo cuando los principales líderes conservadores Regresaron a Venezuela con un pacto suscrito en Nueva York Que se conocería más tarde como el Pacto de Punto Fijo Una alianza para evitar que algún cambio profundo ocurriera en el país Rómulo Betancourt llegaría a la presidencia con un cúmulo de promesas que no llegaría a cumplir El regreso de Rómulo Betancourt demuestra la enorme fuerza que Acción Democrática La democracia conserva después de 10 años de clandestinidad Es una garantía que Acción Democrática le sigue dando al pueblo venezolano El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales Lo ornamental y suntuario de las obras públicas será radicalmente eliminado La democracia puntofijista no sería más que un disfraz y la constitución letra muerta El gobierno de Washington alejaba el peligro socialista de Venezuela y garantizaba un seguro suministro petrolero Teniendo en Betancourt un firme aliado para implementar las políticas de hegemonía Que tenían trazadas a través de un plan conocido como Alianza para el Progreso Bajo una fachada de cooperación económica se encubría la implementación de operaciones secretas Para mantener a raya las manifestaciones contra el gobierno de Betancourt A partir de una reunión entre Kennedy y Betancourt Se delinearían las bases de la Alianza para el Progreso y sus acciones en Venezuela Durante los próximos meses los oficiales venezolanos y estadounidenses discutirán los planes de asistencia Que serán desarrollados por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos Se crearía en Venezuela una sucursal de la USAID coordinada por el ex embajador Teodoro Moscoso A través de esta agencia de apariencia humanitaria trabajarían agentes encubiertos de la CIA En un departamento llamado Oficina de Seguridad Pública El agente John Longan dejó plasmado en documentos desclasificados años más tarde La verdadera misión que tenían en el país A partir de ese momento me impliqué en montar los planes para las operaciones encubiertas y abiertas Yo trabajaría con los funcionarios del gobierno e inmediatamente pondría el plan en marcha Básicamente el plan fue el siguiente Redadas combinadas de policías uniformados en la ciudad Estas redadas serían coordinadas al más alto nivel de gobierno La idea de esto era forzar a los comunistas buscados a abandonar sus escondites y caer en manos de la policía Relaciones con las diversas agencias policiales De modo que los asesores de Estados Unidos pudieran influir sobre los oficiales policiales del gobierno Y darles asesoría operacional diariamente La capacidad de los asesores de Estados Unidos de influir en las operaciones policiales Es desde mi punto de vista indispensable Con la Agencia Central de Inteligencia actuando bajo la fachada de la AID Betancur organizaría un aparato represivo que desataría una brutal persecución contra el movimiento popular La Dirección General de Policía, la Dijepol Y el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFA Serían las encargadas de cumplir dicha labor Una solicitud de ilegalización de los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Comunista Venezolano En vista de su actitud insurreccional contra el orden democrático Con el famoso pacto de punto fijo Hubo una represión feroz contra los estudiantes y contra los obreros Se decretó pues la lucha armada Conformamos pues la Fuerza Armada de Liberación Nacional Los intentos de guerrillas muestran otra faceta de la desviación de los extremistas Empeñados en aplicar a los problemas venezolanos soluciones importadas de otros países Pero las soluciones importadas fueron las que Betancur aplicó contra la insurgencia Implantando en el país la mayor misión militar estadounidense de toda América Latina 1.100 oficiales venezolanos recibieron instrucción en la Escuela de las Américas Y el propio director de seguridad Carlos Andrés Pérez entraría a ser parte de la nómina de la Agencia Central de Inteligencia Caer para ese entonces en manos de la Dijepor, en manos del CIFA o en manos de los militares Para ese entonces yo te digo era sinónimo de muerte Hacer preso a la gente y a torturarlos allá Y el esposo me juegó tres veces al bloque de hielo Y cuando lo sacaban de allá me decían ¡Ay! ¿Qué yo hacemos? ¿Qué yo en Paramá? En el caso nuestro fueron las milicias formales Y las policías formales del estado las que atacaban, las que reprimían, las que torturaban y asesinaban En el bachiller entre el estado Huarico y Anzuategui Fue bombardeado por el batallón Bolívar del ejército Allí se perdieron muchas vidas, muchos campesinos perdieron sus haciendas Muchos muertos, que no sabemos cuántos son los muertos El gobierno de Rómulo Betancur se caracterizó por una represión generalizada Expresada en masacres y ejecuciones extrajudiciales El mecanismo de la desaparición forzada tuvo durante este periodo seis casos conocidos Todos ellos militantes revolucionarios apresados por el gobierno Quien negaría su captura Cuando Betancur termina su periodo presidencial se inicia el de Raúl León Quien contaría con el aparato represivo de su antecesor Para llevar la cifra de desapariciones a más de mil personas La figura de los desaparecidos y la represión más intensa Durante toda la lucha política en Venezuela Fue con León Eso hay que señalarlo porque mucha gente cree Que con la cara de bonachón que tenía León Ese fue el que introdujo aquí él y Gonzalo Barrio La represión más violenta y más drástica Que ha habido contra el movimiento revolucionario La obra es de trabajo y de responsabilidad Y a nosotros, gobierno y pueblo entero Nos toca honrar el compromiso que Venezuela tiene con la historia A partir del gobierno de Raúl León La historia de Venezuela incorporaría en sus páginas Cientos y cientos de casos de desapariciones forzadas Una práctica enseñada por el Pentágono Y la Agencia Central de Inteligencia a través de escuelas y manuales Lo que veremos a continuación son solo algunos de esos casos Comandante Sánchez se fue con el hermano mío y otros siete guerrilleros más Abriendo vías hacia la zona de Los Llanos No conocían bien ese territorio Fueron atacados y tuvieron varios combates Hasta que finalmente ellos salen hacia la carretera Buscando hacia Altagracia de Orituco y Paural Se montan en un carro Y lo agarra un arcabala de la Guardia Nacional Entrando al pueblo El siguiente día lo trajeron para la Comandancia General de la Guardia Nacional Allí tomaron declaración Tanto Trino como mi hermano Estuvieron un solo día Allí ellos nos informaron Nosotros fuimos también a buscarlo Nos dijeron Su hermano estuvo aquí ayer Pero fue reclamado por la Dijepol Vino el comisario Antunes de la Dijepol Y se lo llevaron para la Dijepol Estorturado barbaramente Por parte de la Dijepol Nosotros nos llega el pitazo y la familia empieza a moverse Y lo entregan al campamento antiguierrillero de Cúpira Ya sería como fines del mes de julio Y lo desaparece La información es que lo torturaron bárbaramente Y se estima que a él lo tiraron en las montañas del Bactilla Es una zona muy estúpida Y hasta ahí llega la información Estaba el director JJ Patiño González Ministro del Interior Gonzalo Barrio Director de Política Interior Carlos Andrés Pérez Y Erasto Fernández Que era el sanguinario Que daba la orden para matar Estaba un Capitán Vega Que no era militar Pero le decían Capitán Vega Que era el torturador Nosotros nos trasladamos a la Dijepol De los Chaguaramos Allí nos dijeron Fue un día jueves Vengan el sábado Que el sábado él tiene visita Cuando fuimos el sábado Nos dieron Nos lo sacaron anoche Por orden de Gonzalo Barrio ¿Y a quién se lo entregaron? A Héctor Peña Peña Para ese entonces Héctor Peña Peña Era Capitán del Ejército Y comandaba El Batallón Bolívar Del Ejército Que estaba también En las guerrillas En el bachiller ¿Quiénes son responsables Directamente de eso? Bueno, el Teatro de Operaciones Y siendo jefe Del Teatro de Operaciones Los hermanos Peña Peña Que todavía están vivos Eran Capitanes para la época Y un tal mayor Molina Vargas Que al final Se fue para Argentina Y no sabemos Si está vivo o está muerto Porque ese grupo Más o menos Como lo denunciaron mucho Lo sacaron fuera del país Mi mamá se trasladó a Cúpira Y allí fue a ese campamento En ese campamento Se aportaron muy amables Y le decían No señor Aquí no lo tenemos Váyase a Barcelona Que en Barcelona está detenido Mi mamá recorrió Venezuela Fue hasta el Dorado Maracaibo Buscando a su hijo Y en ninguna parte Lo consiguió Y mi hermana fue la que encontró Los restos de Trino Barrio Porque mi hermano no apareció Pero Trino Barrio Sí apareció Después de dos años En Altagracia En Altagracia Orituco En la hacienda Los Colorados Dueño de un adeco Juan Loreto Eso queda Un pueblo Cerquita de Altagracia Orituco Allí estaba Semi enterrado Y nos dijeron Que era mi hermano Entonces mi hermana Se trasladó Con la compañera De mi hermano Elvira Armas Y sacaron Un cadáver Mi hermana cuando vio Dio No, este no es mi hermano Porque Trino era bajito Y mi hermano tenía puente Y este tenía toda la ventadura Consiguieron la esposa De Trino Barrio Se hizo ya los trámites legales Fue la PTJ El médico forense Y sacaron a Trino Barrio Y reposa En el cementerio general del sur De lo más difícil Es la condición Del desaparecido Porque el desaparecido Nunca Sobre todo en la madre En la madre Nunca pierde La posibilidad De la posibilidad De que esté vivo Claro Ya han transcurrido Mucho tiempo Pero es una situación Angustiosa Es una situación Angustiosa Que lo lleva a uno Hasta la tumba Se llevará a esa situación Bajo la fachada democrática Las páginas De la historia de Venezuela Se llenaron De cientos y cientos De venezolanos Víctimas de la desaparición Forzada Nacional Era un hombre sencillo Del pueblo Dirigente sindical Luchador siempre Desde joven Se inscribió En el Partido Comunista Como a los 17 años Recuerdo que cuando Estaban desapareciendo Habían desaparecido Personas y amigas Y estaban matando Se quedó pensando Un rato Y dijo Bueno Es preferible En una situación así ¿No? Que lo maten a uno Decía él Antes de ser un delator Esto es La foto Que hicieron Los presos De De la isla De Tacarigua Que le llaman Daniela Isla El Burro Estaban presos Y ya estaba muerto Lo Vera Y esta foto Salió en Élite En la primera página El 18 de octubre Del 65 Nos llegó a la casa A las 11 de la noche No había llegado Era una persona Cuidadosa De llamar ¿No? De llamar Para avisar ¿No? Si llegaba tarde No llegaba Venía de la casa Nosotros vivíamos En la Alta Florida Él iba a una reunión Él andaba desarmado Y iba solo En su carro Bueno No apareció Entonces el día siguiente Empecé primero A conversar Con los camaradas Y con la gente Donde había estado Me entero Que no llegó A las reuniones Que tenía que llegar Voy pues A la Dijepol Lo niegan Y lo niegan En otros cuerpos policiales Que no recuerdo A cuáles fui ya Se me acercó Un señor Que me dijo Que había estado preso Con mi papá Y él me comentó Que él vio Cuando lo traían Desmayado Y hinchado De tanta tortura No se logró Investigar Que lo llevaron A la Dijepol Que lo sacaron De la Dijepol Que lo llevaron A un sitio Que llamaban En San Agustín del Norte El Retén Planchar Que torturaban A la gente Aparte Era una cosa Tenebrosa Que tenía Una casa Estuvo allí Y lo llevaban A Cachipo Cuando llega A Cachipo Llega tan torturado Que no lo aceptan El capitán Que estaba encargado Del Teatro de Operaciones Quería asumir Esa responsabilidad Le hice a los agentes De la Dijepol Que no lo va a aceptar allí Lo meten en una cava De esa cava De carne Ahí lo tienen Como que dos días Mientras pensaban Qué hacer Y luego Entiendo Es cuando Compran las cadenas Los picos Etcétera Lo arrojan Y lo arrojan Al mar Allí En las playas De Puerto de la Cruz Para que el cuerpo Se hundiera Pero el cuerpo flotó Y se enredó En la red De un pescador Que estaba allí En esa zona Y lo sacó Cuando sacó Se vino el cuerpo Pegaba la red Y apareció la foto Esa Que aparecía el cuerpo En la playa Lechería Sobre las piedras Ha aparecido muerto Lo veras Que escuché Con un oficial De un cuerpo De inteligencia Yo no Está bien matado Pero está mal Está bien muerto Pero está mal matado Y yo no entiendo Qué quiere decir Con eso Si le hubieran abierto La barriga Fíjate que cosa Tan monstruosa Si le hubieran abierto La barriga El agua Sale Sale sangre Para afuera Y el agua Lo mete para el fondo Del mar O los tiburones Se lo comen Pero por eso El cadáver flotó Y llegó a Lechería Pero fíjate Está bien muerto Pero mal matado Siete días después De la captura Y desaparición De Alberto Lovera Le tocaría La misma suerte A Luis Rafael Tineo Gamboa Dirigente campesino Tres semanas después A César Burguillos Maestro de escuela Detenido por el CIFA El mismo día Desaparecería en Caracas También el dirigente Sindical Donato Carmona Muy responsable Mi papá era un hombre 100% responsable Un sindicalista Maestro de constructor De obras públicas Trabajó Un bojote de años Para obras públicas Y ejercía también Trabajaba en el sindicato Formaba parte Del sindicato De la construcción Y lo primero Para él Eran los estudios De nosotros Estaba pendiente De los estudios De nosotros Como estaba pendiente De su partido Un hombre Un buen padre Maravilloso padre Es penoso Hablar de él Después de tantos años Acababa de tomar Posición Raúl Leone Cayó preso Un día jueves 9 de septiembre De 1965 Hasta la fecha Hasta el día de hoy Que no sabemos Que sucedió con él Él anduvo conmigo Ese día Nosotros salimos Como a las 9 y media Días de la mañana Y anduvo conmigo Prácticamente Como hasta las 11 de la mañana Que yo lo dejé En la esquina De Sociedad Y él se fue caminando Y yo le dije Papá ¿Y para dónde vas ahora? Y me dijo No, yo voy a pagar Al derecho de frente Y de aquí me voy Para la casa Entonces En la tarde Yo andaba Para un paseo Con unas primas Y yo llegué Como a las 5 de la tarde Cuando llego Me dice Mi mamá Mira, llamaron por teléfono Que tu papá Estaba detenido Pero nada más Dijeron eso Y me trancaron el teléfono Inmediatamente Nosotros no veíamos A quién recurrir En aquella Tú te cansabas De ir a la prensa Yo me acuerdo Que yo fui a la prensa 100 mil veces Y yo esperaba Salía en el periódico Y nunca Cinco días después De la captura Y desaparición De Donato Carmona Es desaparecido Juan Mollejas Director de la Escuela De Bellas Artes Tres días después Desaparecen a Ramón Pasquier A los tres meses Desaparecen a Juan Ollarves Y a su hermano Agustín El mes siguiente Sería desaparecido Víctor Tirado Continuaría El dirigente sindical Felipe Malaber Detenido Junto a Andrés Pasquier Seguiría Bartolomé Bielma Torturado en un teatro De operaciones Igual que Leonel Petit Y Ginio Ortiz Sería torturado Y desaparecería Igual que el dirigente Sindical Juan Francisco Lugo José Agustín Petit Colina Elisaúl Morales Palermo Ordóñez Julio Molina Nicolás Hurtado Barrios En la guerrilla Murió un teniente Del ejército Y se llamaba Nicolás Hurtado Barrios Ocupó Un lugar En primera línea En el comando De la Fuerza Armada De Liberación Nacional Nosotros Supimos la fecha En marzo del 67 El 23 de marzo Este Bueno Nicolás Había caído En combate Nunca se me ha quitado El sentimiento De la pérdida De mi padre Y cuando él muere Yo tengo apenas 11 años Y de los 11 años Yo creo que 9 Lo pasé sin estar viviendo con él Yo creo que son 2 Que viví con él Que estaban en mi casa Con mi mamá pasó algo Y mi mamá El dolor que tuvo La silenció A los 3 meses De la detención Y desaparición De Nicolás Hurtado Barrios Sería secuestrado en Caracas El estudiante de ingeniería Y militante revolucionario Alejandro Tejero Alejandro Tejero Era mi hermano mayor Fue siempre una persona Muy especial Mi mamá contaba Que desde niño Era muy sensible Eso era una belleza Todos son bellos Pero ese era Hasta de niñito De 5 años Siempre se acordaba De los que no tenían Desde niñito Yo no sé Una cosa excepcional Fue ese muchacho Que en ese momento Precisamente Ya estaba El revolucionario Que después Fue Como dirigente Estudiantil En el José Gregorio Hernández 63 o 64 Ya pasa A la lucha Clandestina Porque ya Contra Todos estos Jóvenes Identificados Claramente Como militantes De la Juventud Comunista Y del MIR La persecución Fue feroz O sea Las casas Las allanaban Permanentemente Se llevaban Detenido La gente Eso cuando Lograban Sobrevivir El 11 de mayo Faltaban dos días Para el día De la madre Y él salió A verse Con el Con el Con el Conchacho Que lo Detuvieron Enfrente Del cine Bromba Bromba Ya en el Sábana Grande A la una Del mediodía Y entonces Él me dijo Mamá Yo vengo A casa Otra vez A vestirme Porque voy A ir al cine Y Ya no Voy a volver a saber Hubo una llamada Anónima Que dijeron Que lo habían Detenido Se estima Que la hora Fue Esa Dos y media Tres de la tarde El vehículo Era un vehículo Sin placas Aparentemente Era la constante En esos momentos Porque Junto con el CIFA Participaron Traidores Del movimiento De izquierda Junto a Alejandro Tejero También serían Detenidos Los estudiantes Francisco Palma Y Eduardo Navarro Al igual que Alejandro Pasarían a llenar La lista De desaparecidos Políticos De un régimen Que algunos Llamaban Democrático Simbolizan también La labor Que ha asumido El gobierno Constitucional De conducir El país De una dictadura Opresiva A una democracia Próspera Y civilizada En esa labor Se ha contado Con el apoyo Popular Eso explica El fracaso De todos Los movimientos Subversivos Contra el gobierno Van contra el pueblo Y el pueblo Los ha rechazado La agencia central De inteligencia Produce en el año 1963 Una de sus obras Más aberrantes El manual de torturas Conocido con la clave Secreta Kubark Las enseñanzas De este manual Fueron puestas En práctica En Vietnam Y enseñadas En la escuela De las Américas A oficiales Venezolanos Quienes la aplicarían Contra el campesinado Para socavar Por la vía del terror El apoyo Al movimiento guerrillero En el territorio Donde yo vivía En el estado Lara Y límites de portugueses Hubo una masacre Tremenda Entre esas montañas Y hubo un caserío En particular Llamado El silencio Que pertenece Al estado Lara Pero la forma De entrarla Era por portuguesa Donde yo vivía En Chabasquén Concretamente Y hubo La masacre Del silencio Allí el gobierno Agarró A todo quien pudo Torturó Masacró Hubo presos Lo sentimos muy cerca Por dos razones Porque todos los campesinos Que bajaron Torturados Y golpeados Llegaban a la casa De mi mamá Que era una pensión Del pueblo Pero además Porque en el pueblo Establecieron un comando Antiguerriero Dependiente Del TO3 Que era el teatro Operaciones Número 3 Del TOCUNY Entonces el pueblo Estaba sitiado Prácticamente La captura Y desaparición De campesinos Constituye Uno de los crímenes Perpetrados Con mayor impunidad Por la acción De los gobiernos Puntofijistas Aldeas arrasadas Torturas Casos de familias Enteras Que fueron asesinadas Por sospecharse En su colaboración Con la guerrilla Historias que en la mayoría De los casos Nunca fueron denunciadas Son pocos los registros Existentes sobre violaciones A los derechos humanos En el campo venezolano Pero la labor De investigación De antropólogos Como Pedro Pablo Linares Y los testimonios De algunos sobrevivientes Nos permiten reconstruir Parte de esa historia La captura De campesinos Puede darse Por muchas vías Primero Que llega un caserío Y a través De los soplones Que le pagaban Diez bolívares mensual Ellos van diciendo Quienes son Los posibles contactos O sea Con una red De inteligencia local Lo otro es que En casi toda la salida De entrada del pueblo Había una alcabada También podían caer De forma de caer Los llevan Al teatro de operaciones Bien sea Al cuartel Copahuayco O al comando Urica Y allí los someten A interrogatorio A punta de Una tortura inmensa Por lo general Los campesinos No los mataban De manera directa Sino que los golpeaban Y los entregaban Antes de morir Pero luego morían En su casa Rebetada Otro Los 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 mandaban Hacia la zona De la confrontación Hacia la zona guerrillera Y allí la zona Los mataban Que era lo que Normalmente sucedía Y entonces decían Que murieron En un enfrentamiento Cuando realmente Lo que hicieron Fue ejecutarlos Y otro No sabemos Que procedimientos Se usaron Porque desaparecieron Lo que más se recuerda O más se conoce Es que lo lanzaban Desde helicópteros Y los planes eran Por ejemplo La operación Larga y final Comenzó en el 64 En Falcón Y se extendió A Lara Y así van apareciendo Una serie de nombres De operaciones Pero fundamentalmente Para atacar La base social De la guerrilla Para atacar Los campesinos Para golpear Moral y política Y físicamente Los campesinos De manera que No le brindaran Apoyo a la guerrilla Ante los crímenes De la brigada De cazadores del ejército Y los teatros De operaciones Antiguerrilleros En contra del campesinado Algunos sacerdotes De las regiones montañosas Fueron de las pocas voces Que se levantaron En la denuncia Una de esas voces Fue la del padre Freitas Ciertamente Se valían De los campesinos Bien Para Alagarlos Y Obtener de ellos Alguna Información Entre los militares Al frente De los teatros De operaciones Se encontraban Oficiales Como Oscar Zamora Conde Preparados Y entrenados Por el pentágono En la escuela De las Américas Lugar donde La enseñanza De técnicas De tortura Formaba parte De los cursos De contrainsurgencia Y guerra irregular Plasmados En el manual De interrogatorios Kubark Pude 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 Ver A algunos De ellos Que eran Fuertemente Golpeados Y esa era Una de las Maneras Utilizadas Para conseguir Del campesino Alguna Información Así como Zamora Conde Más de Mil cien Oficiales Venezolanos Recibieron Instrucción En la escuela De las Américas Durante los años Sesenta Las enseñanzas De la Agencia Central de Inteligencia Y el Pentágono Enlutarían Las montañas Y campos De Venezuela Aquí en Chamisa Mataron A Roseliano Colmenares A Samuel Colmenares A A Isidro Escalona Y a Dionisio Rodríguez Dino Vinieron Alicote El día Viernes Recuerdo Yo Este Caían Quebran En San Vicente Pues Este Nosotros Estábamos Trabajando Estábamos En Conunco Estábamos Recogiendo Maíz Amontonamos El maíz Nos fuimos Hacia A Una Casa Los que Mataron A A Esta Gente Se llamaba La Infantería Marina Y Bajaron Por Allá Por La Zona Vimos Toda La Tropa Como Yo Estaba Allá Grande Esos Jalecósteres Se Va Y Trae Se Va Y Trae Se Llevaba Un Lote De Guaro Y Venía Con Otro Lote Yo Que No Se Pasaba Ni Dos Hora Ni Una Hora Creo Yo Para Llegar Se Poco Guaro Otra Vez Y Otras Caras No Eran Más Mismas No Eran Los Mimos Guaro Porque Uno Por Más Que Se Da Cuenta De Las Personas Eran Otros Guaro Vean Unos Muy Fiaros Chivos Puro Algo Gente Vivo Puro Chivos Esos Llamaban Esos Tienen Hombres En Infantería Marida Les Dicen Si Eran Pura Gente Raya Esto No Raya O Mañana Llegaron Amarraron A Mis Papá Amarraron Un Compañero Que Se Llamaba Isidro Linares Nos Asustaron Como Si Fueran Unas Personas Ahí Nos Empezaron A Mismo Me Dicían ¿Dónde Están Los Armamentos Que Ustedes Utilizan Entonces Yo Le Nabor Colmenares Es El Único Sobreviviente De Un Interrogatorio En El Que Vio Morir A Toda Su Familia Cuando Apenas Era Un Niño Yo Me Recuerdo Como Si Cierto Hora Pasó Como Ayer O En Esta Semana Que Pasó Muchachos Yo Nada Nos Pusieron A Hacer Yo Cuidado Uno Con Los Brazos Así Para Atrás Y Cabreto Con El Bayou Ves Y Cabreto Con Eso Parece Que Uno Peor Que Cuando Uno Tiene Un Pueblo Amarra Por Ahí Tienen Que Dicen Donde Están Los Guerrilleros Bueno Nosotros No Conocemos Donde Están Los Guerrilleros Sabemos Que Insisten Porque Nos Dicen Exactamente Usted Se Hoy Lo Que Sepa Porque Usted La Vida Le Dura Hasta No El Papá Mio Medio Se 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 Antigua Así Yo Lo Yo Estaba En La En Mire Ellos Primero Hicieron Los Pusieron Hacer Hueco Hacer Hueco Con Machete Para Enterrarlos A Ellos Se Lo Mandaban Párense Firme Que Le Decían Se Se Paraban Mirándolos A Ellos Mimos Y Cuando Cordaban Les Largaban El Tiro Estuvo Aquí Que Se Le Erraron Todo Esto Fino Rose Se 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 Capo Gureñá Ay Dios Le Volaron Los Sesos Lejos 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 Maguara Más Solas Rafa El Piro Le dieron Al Papa Mío El Hermano Mío Pues Lo Mismo A Los Otros Lo Mismo Allá Bueno Mataron A Mi Papá El Hermano Y Los Vecinos Amigos Que Yo Tenía De Tanto Valor Que Tiene Nabor Así Como Lo Ven Que Cuando Vio Que Mataron El Papá Dijo Ya Mi Papá Lo Mataron Yo Voy Arregame A ver Si Me Voy Ahí Fue Un De El Arrancó Y Se Fue Y Cruzó Un Café Sal Que Había Como Este Pero Plano Y Brincaron Y Pasaron Se Aborrecieron En Cerro Blanco También Pasaron Y Mataron Mataron Que No Hacían Nada Pero Yo Le Digo Que Eso Es Doloroso Ver Yo No Decía De Haber Más Unas Muertes Así Como Tan Fuertes Como Fueron Esa La De Esta Gente Esta Historia Está Conectada Con Toda La Defensa Que Hizo De Los Derechos Humanos El Padre Oscar Freite Que Era Párroco De En Zanare Y Enfrentó La La Matriz Que Señalaba Que Los Campesinos De Desapareció Por Su Cuenta Ellos Lograron Traer Al Padre Al Caserío Y El Padre Dio Una Misa En El Descampado Que Se Suponía Que Es En El Sitio Donde Y 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 Los Familiares De Estas Personas La Mayoría Camaradas Campesinos Fueron Torturados Y Asesinados Porque Por Ahí Pasa Uno Por Los Caminos No Pasa De Aquí Que No Hay Una Cruz Ahí Mataron Tres Allá Mataron Cuatro Pues Allá Mataron Bueno Uno Ahí Lo Que Es La Zona Donde Era Gimiroga Perdón Es 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 Como Se Dice Puro Campesino América Latina Era Muy Vulnerable A La Subversión Venezuela Ha Sufrido La Subversión Tuvo Que Combatirla Intensamente Y Logró Superarla Sin Tener Que Sacrificar La Democracia Y La Libertad La Constitución De Venezuela El Orden Democrático La Libertad La Democracia La Democracia Representativa Principios Democráticos La Libertad La Democracia Y La Libertad Cuando me Cuando me Agarraron Aquí Presa Y Me Sacaron De Aquí Me Llegaron A Yumare Como Una Semana Tenían Yumare Agarraban La 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 Corriente Y Me Iban poniendo Poquito A Poco En 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 Ahí Me La Ponían De Lago Y Lago Eso Lo Que Hacía 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 Yo Pegué Un Grito Porque Eso Eso Quema Tenía Miedo Y Más No Tenía Porque Para que No Me Agarran Agarran Los Sidos Míos Me Atropellaban A ellos Entonces Yo Lo Hacía Por Sidos Míos Lo Entregatorio Era Preguntarme Tinta Cosa Cómo Que Cayo Yo En La Guerrilla Yo No Yo No Soy Porque Yo No Ando En Esto Me Hayan En Mi Casa Y Me Sacan De Mi Casa Tampoco Hemos Aceptado La Idea De Que La Represión Tiene Que Acompañar Al Desarrollo La Democracia Es Una Necesidad Humana Nada Justifica Su Sacrificio Ni El De Los Derechos Humanos Aquí El Campesino Aquí Había Uno Se Llamaba Timoteo Polines Y Ese Mire Lo Asesinaron Allí En En Curimagua Que Se Llamaba No Se Si Ustedes Lo Conocen Un Hueco Profundo Que Es Producto De Erocciones Volcánicas ¿Dónde Queda El Aitón? Mi Nombre Es Orlando Figueroa Nos Encontramos En Un Sitio Hermoso De Naturaleza Pero También De Tristeza Porque Formó Parte Como De Las Tumbas De Los Hombres Revolucionarios Que Fueron Arrojados En Esta Caverna De Un Grupo De Geólogos Estuvieron Investigando La Caverna Se Toparon Con Una Rosamenta Más No Se Ha Determinado Si Se Lograron Sacarla O Todavía Permanecen En Este sitio Hay Tiraron Dos Campesinos Asesinados Sin Abel Esa Gente Inocente Le Violaron Sus Hijas Y Tiraban Gente De Los Helicópteros Llegó Un helicóptero En La Mañanita Y Nos Sacaron Los Soldados Y Nos Metieron En Helicóptero Yo Dije Quién Sabe Si Si Pasaron Mata Porque Ya Más De Una Vez A A Mi Me Abrían La Puerta Para Tirarme Para Abajo Para Que Hablara Porque Le Abrían La Puerta A Uno Para Que Uno Hablara No Le Dicen A Uno Si Tú No Vas Hablar No Vas Decir Lo Que Sabe Hasta Que Llegate Abrían La Puerta El Helicóptero En Esa Montaña Por Ahí Para Lanzar A Uno Para Abajo Yo Diría Que El Peor De Las Cosas Que He Visto Fue Un Tenebroso La Constitución De Venezuela En Su Preámbulo Nos Manda A Sustentar El Orden Democrático Como Único Y Renunciable Medio De Asegurar Los Derechos Y La Dignidad De Los Ciudadanos Yo Le Digo Me Interrogaron En Dos O Tres Oportunidades Pero Sin Habría Expediente Es Es Expediente No Existieron Nunca Me Localiza La Familia Mía Por El Carro Me Detienen Y El Carro Se Lo Llevan También Por Eso Me Identificaron Como El Comando Antiguerra Y Ahí Vieron El Carro Que Yo Cargaba Y Entonces Por Eso Identifican Y Ellos No Se Pueden Negar Pero Tenían En La Olla Lugo Yo Sé Que Lugo Que Fue El Que Cayo Preso El Ejército Se Llevo Para El Hospital Militar Y Allá Estaba Muy Grave Y Lo Salvaron En El Interés De Poderlo Hacer Hablar Todavía Con Las Heridas Se Lo Traen Se Lo Trajeron Para Y Y Allá Comenzaron A Torturarlo Nuevamente Una Mañana Dijo Bueno Si Me Salvo De Esta No Me Meto Más En Vaina Y Y Y Lo Mataron Lo Mataron Porque Definitivamente A Él Desapareció Allí Es Señor Lo Lo Cierto Es Que Es Goyo Mira A Ese Lo Fusilaron En La Parte Alta Por Yacambú Por Donde Está El Río Yacambú Ese Que Va A La Represa Aquí A Los Tres Días Ni Tan Siquiera Los Huesos Consiguieron De Un Producto Químico Que Un Amigo De Río Claro Una Dijo Que En Guarico Tenían Los Restos De Ese Edilio Roja Esos Son Los Rojas De Ahí Cerca De Chabas Que Él Anduvo En La Guerrilla Y Él Anduvo En La Guerrilla Claro Por Persecución Y Cosas De Esas Pero Él No Y El El Mayor Problema Es Que A Él Lo Llaman Y El Que Andaba con La Bodega Quedaba Aquí En Esta Casa Aquí En La Parte Atrás De Mi Casa Y Quedaba La Bodega Esa Casa Y Allí Fue Que Se Lo Llevaron Me Vinieron A Avisar Los Vecinos Hado El Ejército Se Lo Había Llevado Yo Había Quedado Con Cinco Niños Bueno Desde Ese Momento Empezó La Odisea De La Búsqueda Buscándolo La Policía Eso Y Fue Infructuosa No Se Consiguió En Nuna Parte Nadie Daba Razón Nadie Lo Había Visto Ese Día Hicieron Más De 50 Detenciones E Incluso Muchachas Jovencitas Tenían Toda La Gente Allí Detenida Y Los Que Iban Ya Que Los Iban Poniendo En Libertad Yo Les Iba Preguntando Yo Estaba Allá Fuera Y Les Decía ¿No Vieron Tenía La Esperanza Pues Nunca Pensé Lo Peor Este Es Otro Día Pleno De Historia Y De Responsabilidad Venezolanas El Ciudadano Que Hoy Inicia El Mandato Constitucional Que Se Prolongará Por Cinco Años Es El Presidente De Nuestra Etapa Democrática La Falsa Democracia Que Vivió Venezuela Durante Los 40 Años Del Régimen Punto Fijista Sumó Más De Mil Casos De Ciudadanos Desaparecidos Por Razones Políticas Dejando Una Deuda Con La Justicia Y Los Derechos Humanos Que Aún No Se Ha Saldado Se Trataba De Crear Un Sistema De Contención Al Comunismo Aquí Se Consumaron Delitos De Leyes De La Humanidad La Figura Del Desaparecido Surgió En Primer Lugar En Venezuela Más De Mil Desaparecidos Durante Los Gobiernos Y La Tortura Implementada Desde La Escuela De Las Américas Porque Toda Esa Bestial Represión Tuvo Una Inspiración Norte Americana Fue El Imperio El Que Adelantó La Represión Y Convirtió A Nuestros Oficiales En Torturadores Y Represores José Vicente Rangel Hizo Es Aseñalamientos Desde El Primer Momento Se Sabía Que Eran Instrucciones De Al leer Los Manuales De La Escuela De Las Américas Que En Ese Momento No Los Conocíamos Si Entendimos Por Qué Tanto Tiempo Aparentemente Esa es una Primera Fase En Donde Los Mantienen Incomunicados Como Para Que Ellos Se Vayan Desmoralizando Creyendo Que No Los Están Buscando La Tortura Es Psicológica De No Saber En Que Vives De Estar Mal Alimentado De Posteriormente Si Ellos No Se Doblegan En Esa Fase Ya Pasan A La Tortura Física Ya De Maltrato Sacarles Las Uñas Sacarles Los Dientes Cuestiones Muy Dolorosas Para Para Ir Doblegando Aspiraban Ellos Se Sabe Que Fueron Mecanismos Muy Sofisticados Los Que Usaron Porque Ya Ahí Eran Las Enseñanzas De La Escuela De Las Américas Los Cuanteles Yo te conocí De los Fieles Que Yo Conocí De Los Asesinos Por Aquí Este Señor Te Hicido Piña Martínez Ese Era el Torturador Se No era Torturador Y Asesinaba Gente Aquí En el Estado Falcón En todo El País El Mismo León Y Lo Mandó A Estados Unidos Siendo Soldado Y Lo Mandó A Estados Unidos Hace Curso Y Cuando Vino De Estados Unidos El Raú Los Documentos Desclasificados Del Pentágono Muestran Nombres De Cientos De Oficiales Venezolanos Que Recibieron Instrucción Sobre Guerra Irregular En La Escuela De Asesinos Del Departamento De Defensa Estadounidense En El Mismo Período En El Que Comienza El Fenómeno De Las Desapariciones Masivas En Venezuela En La Operación De Exterminio Larga Y Final Del Año 65 Hubo Presencia Norteamericana Los Campesinos Los Vieron A Unos Hombres Grandotes Y Catires Que Sabían Que No Eran Los Venezolanos Por Su Característica Física Pero Hay Un Testigo De Excepción Que Es Un Viejo Llamado Bernabé Quintero Un Hombre Que Tiene 101 Año De Haber Nacido Y Bernabé Cuenta Como Ellos Estaban Acantonados En El Teo 3 Del Tocuyo En Teatro Operaciones Únicas Habían Siete Transportes Aquí De De Los Estados Unidos Siete Transportes Estaban Aquí Aquí En El Tocuyo En Llan Echando Baina Aquí Y Se Lo Saca Yo A Los Denuncié Y Pasaron Por El Ante Yo Y Ninguno Me Cono Porque El Que Me Defendía Mi Era De Errico Estaba Ya Puedo Cuidado A Ver ¿Qué Hacían Esos Transportes Norteamericanos Aquí Están No Vaya Cazando A Los Guerrilleros Iván Muere Y Este En La Zona Del Tocuyo Y Bueno Y El Tiempo Va Pasando Y No Hubo Ninguna Respuesta Nunca Sobre El Cadáver No Se Sabe Nada Por Esa Circunstancia De La Vida Los Estados Unidos Conseguimos Una Foto De Unos Guerrilleros Muertos Uno De Al Tanto Tiempo Lo Desclasifican Esta La Foto De Iván De Parama Conic De Félix Linares Juvencio Moreno Lucena Javier José Gómez Y Manuel Fuentes Logramos Recuperar La Foto Traerla Y Publicarla ¿Cómo Es Posible Que Una Foto Que Aquí No Se Consiga Que Nunca Se Supo De Ella Entonces De Repente Aparezcan Los Estados Unidos Discutiblemente Militares Venezolanos Hombre Un Militar Que No Era Militar Venezolano Es Más Yo Recuerdo Que Cuando Me Llevan En El Helicóptero Él Sacó Un Cuchillo De Esos Militares Él No Hablaba Quienes Hablaban Eran Los Oficiales Pero El Tipo Estaba Ahí Pero Yo Si De No Este Tiene Que Ser De Los Asesores Norte Americanos Que Están Aquí En El País Toda Esa Represión De Los Militares Procedían Por Ordenes Y Bajo La Dirección De Hablemos En General De Pentágono De Los Que Se Ocupaban Entonces De Latinoamérica No Para Querer Su Bienestar Sino Para Mantenerla Sometida Y Dominada No Quisiéramos Que En Venezuela Volviera Un Régimen Como Eso Porque Esos Régimens Son Para Ellos Nada Más El Pobre No Tiene Parte En Eso Y Eso Es Feo A pesar De 40 Años De Silencio Indiferencia Y Gobiernos Cómplices Los Familiares De Desaparecidos En Venezuela Han Mantenido Una Firme Lucha Por La Verdad Y La Justicia Bueno Lo Activo De La Lucha De Nosotros Hoy Mira Que Eso Se Vuelve A Repetir Que Nunca Más En Ningún País Por Lo Menos De Nuestra América Se Vuelve A Repetir Historias Como Las Que Vivimos Nosotros En Los Años 60 Vivieron Argentina En Los Años 70 En Chile En 80 Hoy En Día En Colombia Estos Viene Diciendo Que Esos Hechos Prescribieron La Respuesta Es Bien Simple Constituyen Delitos De Lesa Humanidad Y Los Delitos De Lesa Humanidad No Prescriben Por Tanto Carlos Andrés Pérez Tiene Que Responder Por Las Desapariciones Muertes Y Torturas De Ciudadanos Venezolanos Rafael Caldera Tiene Que Responder Por La Desaparición De Ciudadanos Torturados De Su Gobierno Muchas Cosas Han Cambiado En Venezuela Desde Aquel Entonces Los Caminos Para La Búsqueda De La Verdad Y La Aplicación De La Justicia En El Caso De Las Desapariciones Forzosas Han Encontrado Nuevo Cauce E Impulso Desenterrando Una Historia De Crímenes E Intervención Que Nunca Más Volverá A Ocurrir De 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video